La Policía de Antioquia capturó a seis presuntos delincuentes que, según información oficial, con apoyo de funcionarios de entidades bancarias y de empresas de giros, se dedicaban al parecer a hurtar dineros de subsidios solidarios aprobados por el Gobierno Nacional. A través de medios informáticos, los presuntos delincuentes hurtaban los subsidios del programa Ingreso Solidario. Ayudas humanitarias entregadas por el Gobierno Nacional a personas de escasos recursos a raíz de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Desde el año 2019 cometían hurtos en modalidad de suplantación de identidad en los establecimientos financieros como bancos, cooperativas y empresas de giros, con la complicidad de funcionarios encargados de la entrega de estos subsidios de ingresos solidarios. Las seis capturas se produjeron en el municipio de Bello, Calda y Taguí, Medellín. La policía logró la desmantelación del grupo delincuencial conocido como Severo. Se les incautaron tarjetas de bancarias, 15 memorias USB con información de beneficiarios, 16 comprobantes de transacciones bancarias y 5 celulares. El Diablo, supuesto cabecilla de este grupo delincuencial desde hace dos años, fue capturado en Itagüí. Además, entre los capturados también está alias Lisset, trabajadora de una empresa de giros y quien era la encargada de hacer la entrega del dinero a los integrantes de la estructura.